de los temas de etapa, algo importantísimo para nosotros que queremos destacar, no olvidar y seguir exigiendo justicia, tiene que ver con el fallecimiento de esta joven estudiante de periodismo, Emilia Uzcamaita Curi, ella fallece en una fiesta clandestina a un primero de enero, allá por el 2016 creo, para charlar un poco de esto, porque sabemos que hubo nueva audiencia, hay novedades, hay funcionarios involucrados en funcionarios de la Municipalidad de La Plata, estoy hablando del gobierno de la gestión de Julio Garro, para charlar un poco de esto, el estado de la causa y lo que está sucediendo, tenemos en Comunicación Telefónica y le damos la bienvenida a Jorge Jaun Arena, el exsecretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata y también de ADULP. Hola Jorge, ¿cómo andás? Vero Sarasola te saluda. Hola, ¿qué tal Vero? Buenos días para vos, bueno, para los compañeros del trabajo y para la audiencia también. Bueno, contanos un poco, porque en el día de ayer, bueno, uno está permanentemente en contacto con compañeros y compañeras que pertenecen como vos a la Asamblea, que busca justicia por Emilia, busca Maita, la audiencia iba a ser ayer, se la pospusieron para hoy. Sí, la audiencia iba a ser ayer y, bueno, la pospusieron para hoy porque había una reunión de jueces de toda la provincia, se lo que es Grimen, desde la Fiscalía de Juicio Número 3. Así que finalmente hoy, de todos modos, ayer presentamos la recusación a la Fiscal Rivero de la Fiscalía 3, repito, presentaron los abogados de la familia Uscama Itacuri la recusación a la fiscal, porque entendemos que no puede ser que tengamos fecha de juicio el 25 de octubre y jamás tuvo una reunión, no conoce a la familia de la damnificada, de la víctima. Entonces nos parece que es otra prueba más de la espalda que le da el Poder Judicial a los sectores populares, a las víctimas, ¿no? Y lo mismo también en esta causa durante todo el tiempo, si la familia de la víctima no es la que promueve la investigación, el Poder Judicial no hace absolutamente nada para reparar este hecho tan espantoso y tan complejo para la familia que es el fallecimiento de Emilio Uscama Itacuri. Sí, además yo pensaba, cuando una fiesta se sabe dónde va a ser, deja de ser clandestina, ¿no? Hay que dejar de decirle que es esa fiesta clandestina porque todo el mundo de la Ciudad de La Plata sabíamos de esa fiesta. Entonces ahí ya dejó de ser clandestina y me parece que si todo el mundo lo sabíamos, uno, ¿no? Como ciudadano de a pie, más los funcionarios municipales. Sí, sí, fundamentalmente los funcionarios municipales, los vecinos venían denunciando, el delegado vecinal les había informado a control urbano, a la comisaría de la zona, y bueno, ya está todo arreglado. Le dijeron, váyanse que ya está todo arreglado, una fiesta donde hubo más de 3.000 personas, donde no había ningún tipo de medida de seguridad, una, bueno, lo que se le dice, una fiesta clandestina, ¿no? Pero como vos decís, la sabía todo el mundo, hasta los funcionarios, la comisaría, y por supuesto los vecinos que eran los más perjudicados por los ruidos, ya venían denunciando. Pero bueno, lo decían, ¿no? Los empresarios de la noche, conjuntamente con el poder político de la ciudad, generaron la situación para que esto se lleve adelante, y bueno, suceda lo que lamentablemente sucedió, ¿no? Pero aparte, obviamente, estos funcionarios que, estos empresarios de la noche, Piedra Buena, Aramboure, García, están todos, bueno, como ustedes ven, Sí, y Daniel Piqué, que en ese momento era el secretario de Seguridad. Daniel Piqué, su secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata. Pero bueno, iba de nuevo a esto de los empresarios, uno sabe también las conexiones que tenían con la alianza Cambiemos, vos fíjate, acá tenemos permanentemente las movilizaciones que hacemos, las fotos del Peque García, en el escenario con Macri en el momento del triunfo, con Vidal sacándose fotos, con Carrió abrazados en el escenario del triunfo de Cambiemos, digamos, es una muestra de los contactos de estos empresarios de la noche con el poder político local, ¿no? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo están esos papás que han tenido estas pérdidas tan terribles? Mira, la verdad que el dolor es grande, se los ve absolutamente conmovidos en general, pero a la vez con una potencia y una ponenta como marca también esta historia argentina, ¿no? De los padres y de la familia llevando adelante el proceso de justicia, porque el Poder Judicial mira para el costado, y con esa fuerza inconmesurable que tienen los familiares, que a veces uno los mira y dice, ¿cómo haría uno si está ante la misma situación? ¿De dónde sacaría esas fuerzas? Pero en ese sentido tengo una fuerza de lucha enorme, pero también a la vez atravesados por un dolor enorme. No, y rescato mucho esto que decís vos, ¿no? De acompañarlos, de que no se sientan solos, porque lamentablemente, lamentablemente, en la República Argentina muchas de las causas judiciales terminan avanzando por presión social, no porque la justicia tenga que avanzar y definirse, termina avanzando porque por todos quienes somos parte de un entramado social, metemos presión para que esa causa avance. Sí, si vos decís muchas, yo te diría todas las que avanzaron. Tiene que ver siempre con la fuerza que hacen los familiares, acompañados de organizaciones, organismos, instituciones. Por suerte, en este caso, hay un sinnúmero de sindicatos, organizaciones, facultades. Bueno, veo todas las agrupaciones de la Facultad de Periodismo. Ayer estaba también Trabajo Social. La verdad que hay muchísima gente de organizaciones políticas acompañando la causa, una causa muy solidaria, y eso también es fundamental. Porque, como vos bien decías, hay algunas causas que a veces no se llegan, o no nos enteramos, o algunos sectores en general más desfavorecidos y con más dificultades para comunicar. Y bueno, acá estamos dando la lucha. Y bueno, todas esas organizaciones que te comentaba, fueron las que pusimos a llamarnos y pusimos a Asamblea Justicia por Emilia, y somos los que estamos motorizando esta búsqueda de justicia, ¿no? Lamentablemente el Poder Judicial siempre nos está dando la espalda, pero bueno, vamos a seguir en la lucha. Se sigue, se sigue, compañeros, se sigue en la lucha. Vamos a recordar que los acusados son Gastón Aramburo, Santiago Piedra Buena, Carlos Bellone y Raúl Elpeque García, ellos por el lado del mundo de los empresarios, y el exsecretario de Seguridad del Intendente Julio Garro, que en ese momento era Daniel Piqué. Todos afrontan cargos por omecido simple con dolor eventual en concurso real con el delito de desobediencia en dos oportunidades. Es increíble, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, esto pasó en el 2016, estamos en el 2022, y todavía hay que seguir dando la lucha porque estos papás no logran encontrar justicia. ¡Qué locura! Sí, sí, sí. En general son procesos largos, desgastantes, de inacción, de cajoneo, de todas las medidas de prueba que se presentan. La verdad que obtener justicia para los sectores populares en este país es una cosa complicadísima. Imagínate con todo el dolor que acarrea eso, que sos ser padre, madre de la misma víctima. La verdad que es un proceso que ojalá y prontamente podamos mejorar y solucionar en nuestro país, ¿no? El proceso de búsqueda de justicia, digo. Absolutamente. Y para que también las víctimas puedan tener un cierre, ¿no? Porque es como una herida abierta permanente. Pero ya nos dieron el ejemplo de las madres y las abuelas. Así que si ellas pudieron, hay que seguir para adelante, mi querido Jorge. Sí, es así, Vero. Es así. Me comentaba el otro día precisamente uno de los familiares, el hermano de Emilia, y me decía esto, ¿no? Como que queremos volver a la normalidad, me decía, como con ganas de que se cierre este proceso, ¿viste? También la normalidad va a ser difícil. Pero bueno, como eso entendí que me decía, ¿no? Queremos que se cierre esto de una buena vez, ¿viste? Con un proceso de justicia. Este es un desgaste muy, muy fuerte. Sí, no puedo ni siquiera imaginarlo. Bueno, ya por supuesto, como le dije a los otros compañeros de la Asamblea que cuentan con este espacio, con mi programa, todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana estamos al aire para cualquier novedad, cualquier dato, lo que podamos difundir y de la forma en que podamos ayudar a visibilizar y a apoyar, sobre todo a los familiares, a los papás de Emilia y por supuesto a toda la Asamblea, está este programa a tu disposición. Sí, Vero, la verdad que te agradezco muchísimo, siempre tan comprometida con la realidad política, con la realidad social, con la realidad de sectores, como digo, que a veces no tienen el micrófono para poder expresar los avasallamientos que están sufriendo. Entonces también rescatar esto de mi parte, porque esto no abunda en los medios de comunicación, pero también recalcar que tenemos medios de comunicación que dicen la verdad y que se ocupan de otras cosas de lo que manda la agenda política empresarial, por decirlo de alguna forma. Entonces quería rescatar esto también, porque hay medios también de este lado y también gente comprometida y periodistas comprometidos con la realidad social. Absolutamente, por suerte esta radio en la que me está tocando trabajar en este momento es una radio que uno no tiene que agradecer que labura en una radio con libertad, porque es el ABC de la comunicación, ¿no? Es como lo primero que te enseñan cuando haces el curso de ingreso en la Facultad del Periodismo. Esta radio tiene la disponibilidad y la predisposición siempre de estar a favor de todas las causas que van muchas... Por eso ese programa se llama TET, temas de tapas, los temas que no están en las tapas de los diarios y nosotros creemos que sí deberían estarlo, porque esto que está pasando con Emilia, con el aplazamiento de la audiencia, la nueva audiencia, todo esto, si no lo difundimos en otros medios, en otros lados no sale. Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Así que te agradezco, Vero. No, por supuesto, a disposición para lo que necesites. Jorge, te mando un abrazo enorme y muchos cariños a la familia. Abrazo. Hasta luego. Dale, ahí le mando un abrazo para todos ustedes. Un abrazo grande y que tengan buen día, compañeros. Gracias.